ya tenemos la alarma conectada con una sirena super álcool, no se si la oí la sirena está bien como lo quito wey el código no, no se ha quitado lo quitate aquí está protegido ya leonardo te veo protegido aquí con el mejor sistema de seguridad para las palomas ya estamos aquí ya, el técnico recogiendo el ingeniero aquí el otro ingeniero ya tenemos esto aquí satelital la bocina el 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 session motion aquí atrás ok sistema de radio satélite sistema de radio se activa 3 días 72 horas, aunque no haya luz en la propiedad no se necesita desde el la energía eléctrica si la energía eléctrica se va automáticamente el sistema se activa la ventana aquí donde yo duermo y acá el lado la ventana donde yo duermo mi cuarto ya no se puede hacer más nada y los monstruos los monstruos y si o las palomas porque si no dicen que esto es un comercial y entonces el el número el número el número a llamar 186-873-1932 como dijimos si tu palomas quieres proteger la protection security debes llamarlo y tienes que decir que va a ser parte mía para que me den una comisión y para darle buenos precios si buenos precios que venga de parte de él se aplicarán buenos precios volvemos a ver tenemos que tenemos que tenemos que grabar palomas porque si no imagínate no imagínate tu no aquí tenemos al 170 con una maona con su mujer palomo que transmite muy bien con ella eh tenemos aquí a buena vista de pedreguera echado con una hija de motiao y la blanca pegaduro y bueno ya la normal las palomitas mía ahí las palomitas mía ahí normal y todo es lo mismo aquí y todo es lo mismo aquí